Tú ya sabes, y esto lo hemos hablado tú y yo, yo creo Que Luis Enrique tiene muchos detractores Entonces está vinculado con que le tiene manía Porque está saldándose al intermediario, por así decirlo Claro, porque Luis Enrique está De alguna manera así Menospreciando la prensa, ni más ni menos Esta fue la primera polémica De la semana relativa a COPE, porque ha habido una segunda Que ha seguido menos Sí, hijo de la de Alcalá, madre mía Madre mía, es que No hay por dónde cogerlo, sabes que Decíamos, está haciendo streaming, Luis Enrique Y entonces hace un streaming con su psicólogo Con el psicólogo, el equipo además súper interesante Porque, joder, a mí esto En los streamings me está pareciendo interesantísimo porque te está hablando Sale gente del cuerpo técnico Te dicen cómo lo trabajan todo Es interesantísimo, o sea, algo Me hace mucha gracia Los que se reían de, pero qué va a decirnos, no sé qué Tal, habéis quedado como unos catetos Básicamente, habéis quedado como unos Paletos, y es así Bueno, pues sale con el psicólogo Y entonces Dice Dice uno, un comentario Dice, a ver Está diciendo En comentarios, a ver, no sé qué Le dice al psicólogo Mira, en comentarios dice uno Que su mujer está súper nerviosa Todo el día Porque él Porque tiene todo el día Fútbol puesto A ver si le puedes decir Alguna terapia para que se calme No sé qué Se llama María No sé cuántas A ver qué puedes hacer No sé qué Dice el psicólogo Ah, venga, vale Pues a ver María Cálmate a ver Mala noche Muy buenas, míster Muy buenas, Joaquín Esto es en serio Tengo a la mujer de uñas con el tema del mundial La selección Tus tweets Porfa Aprovechando que está aquí el psicólogo Muy bien Mándale un mensaje Se llama María A ver si se calma un poco Que tenéis bastante culpa en todo esto Un abrazo enorme, figuras María Escucha mi voz Relájate Coge aire Despacio Y suéltalo despacio Muy bien, María Muy bien Yo creo que ya está mejor, ¿no? Está relajadísima Se ha dormido Y en el audio Que pone Alcalá Justo después pone María se ha puesto cachonda Que es lo que contesta Luis Enrique Y eso es lo que sale Es decir, después de hablar así El psicólogo Lo siguiente que se oye Es la voz de Luis Enrique diciendo María se ha puesto cachonda Entonces, claro Dice Aparece Manolo Lama por detrás Pues con sus burras habituales A mí esta vez me gustaba Niño, no sé qué tal Y todo ese rollo Y dice de pronto Juanma Castaño Yo voy a hacer una cosa Yo voy a hacer una cosa, perdona Esto lo hacemos nosotros Y nos están aquí cerrando el programa Y todo Sí, sí, de verdad De verdad, no sé qué tal Y por un momento El stream ha sido un consultorio Arcadio Malanoche Muy buenas, míster Muy buenas, Joaquín Esto es en serio Tengo a la mujer de uñas Con el tema del mundial La selección Tus tweets Porfa Aprovechando que está aquí El psicólogo Muy bien Mándale un mensaje Se llama María A ver si se calma un poco Que tenéis bastante culpa En todo esto Un abrazo enorme Figuras María María Escucha mi voz Relájate Coge aire Despacio Y suéltalo despacio Muy bien, María Muy bien Yo creo que ya está mejor, ¿no? María se ha puesto cachonda seguro Bueno No era mi intención Esto va más, ¿eh? Una clase Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa A mí me gusta más esto Voy a decir una cosa Si esto lo hacemos nosotros En el partido Bueno, bueno, bueno Nos cae la del pulpo Y ahora te lo estoy diciendo Totalmente Claro, Juanma Castaño dice Si esto lo llevamos a hacernos Dice aquí mucha coña Con esto que acaba de pasar Pero si lo hacemos nosotros Nos están mandando Tomar por culo Escucha Tiene razón Lo peor Lo que pasa El problema es que Juanma Castaño No se ha dado cuenta De que Alcalá O el que se lo haya dado Alcalá No lo sé Pero le ha colado Un audio editado Porque la realidad No es esa La realidad es que Después de ese audio Después de ese momento Dice Luis Enrique Vale, pues muy bien No sé qué Lo que has hecho Para tranquilizar No sé qué Seguimos leyendo comentarios A ver, mira Mira aquí lo que dice uno Vaya voz No sé qué Qué voz tan bonita tienes No sé qué tal Ah, y aquí mira Dice no sé quién No sé qué No sé cuántos María se ha puesto cachonda Joder, vaya tela Vaya comentario No sé qué Eso es lo que dice Y dice el bueno Bueno, no era mi intención Dando comentarios a tus O haciendo comentarios De tus respuestas Laura Fitness dice María se ha puesto cachonda Seguro No era mi intención Marci UG dice ¿Ningún jugador Se ha enamorado De tu voz Y tuvo que ir A otro psicólogo Para superar A su psicólogo? Que me hayan dicho No No, porque además Solo trabaja Hombre, si Desde un tiempo Para acá Que trabajas más Online Igual podría conseguirlo Es diferente Cambia todo un poco Cambia todo Aquí no hay posibilidad De que haya sido despiste No digo de los que ha emitido Digo del que ha pasado esa pieza Porque ha tenido que ver la original Pero vamos a ver En la época que vivimos Donde Estas mentiras Tienen las patas muy cortas Cualquier persona Que vea eso Va a decir Coño, voy a comprobar Como lo dijo Lo voy a ver en persona Voy a verme El directo entero otra vez Para ver como lo hizo Ah no, que no lo dice Quiero decir El que lo hace Que yo no sé si es Alcalá O un esbirro de Alcalá Que se lo cuela A un becario No tengo ni zorra idea No lo sé Pero el que se lo cuela No está pensando en eso Me sorprende muchas veces Que gente Frank Que trabaja en medios Tan importantes Como hemos hablado En otras piezas Como Pablo Motos Como Que no tengan en cuenta Las redes sociales Pero fíjate A mí hay una cosa Que me tiene un poco Mostrón este tipo Que es La gente Si te pasan un audio O te comentan algo Oye, ha habido una gorda O cosa habrá hecho esto Lo lógico es Lo primero que digas es Oye, pásame ese audio A ver lo que lo quiere Porque Tenía un poco a prever De que estos pueden pasar Porque ahora Ha quedado mal La COPE Juanma Castaño Que creo que ya ha pedido disculpas Sí, sí, sí De hecho De hecho efectivamente Lo ha pedido disculpas Porque es lo que tiene que hacer Y dice El primer enfadado soy yo Ha dicho Y lo ha dejado ahí Pero es cierto Es cierto Lo ha pedido disculpas al menos Está bien hecho Pero en fin Enfadado Pero tú tienes una responsabilidad Como director De verificar Claro Porque además Hace poco recordaba un ejemplo Que es verdad Que es muy antiguo Pero porque fue la primera vez Que yo siendo redactor Ya tuve ese problema Que me acuerdo Y además Tenía graza Porque en ese momento Lo hizo un programa En el que trabajaba El que era mi jefe directo Y aún así me permitió Decirlo en el programa de radio En el que yo colaboraba Entonces Que era que habían Para meterse con un canal musulmán Que había ahí Sacaban a un tío diciendo Un grupo de tertulianos Un canal de televisión Están diciendo Mira qué vergüenza Esto que se emite En un canal de televisión musulmán Sería un musulmán diciendo Las mujeres son como Kleenex Usar y tirar Cosas que se están emitiendo En estos momentos Por televisiones Que emiten en España Lo que van a ver Es de Córdoba Televisión La mujer no es más Que un tema sexual Un Kleenex Usar y tirar Esto es emitido A través de una televisión Córdoba Televisión Que emite en España Lo digo porque estamos hablando Del control de fronteras Pero dónde están las femen Dónde están las femen Que salgan las femen Que monten un escrache Esa tele Que se califica por sí mismo Es vomitivo Es repugnante Es antidemocrático Y a partir de todos Los calificativos Que queramos ponerle ¿Dónde están Los grupos feministas Cuando se dicen Este tipo de cosas? Yo en ese momento Redactor Me soltó raro Además el corte Era muy pequeño Era un corte muy corto Una pieza como de 10 segundos De 7 segundos Y hoy quiero ver El tema Tardé como mucho una hora En encontrar la tertulia Y ubicar al tema Un canal que se llamaba Córdoba Que a lo mejor tenía Cosas horribles Pero en concreto Esa intervención Era un señor musulmán Comentando Es un estudio Que detalla la gran misión Que el Islam La religión islámica Y la jurisdicción islámica Les ha encomendado A las mujeres musulmanas Frente a la cultura Machista Mesoginia Y el materialismo Que cosifica a la mujer La mujer no es más Que un tema sexual Un clínex Usar y tirar El doctor El doctor Mohamed Ali Al-Hashimi Ha recopilado Los textos auténticos Del noble Corán Que hablan Cerca de la mujer musulmana Y su plena personalidad Es una mujer De excelsa moral Fiel a su naturaleza Femenina Y a su identidad Islámica No se las debe respetar Mucho más tal Con lo cual Justamente el corte Que habían cogido Estaba manipulado Además Y digo A favor Que me consta Que al que era entonces Mi jefe Pues a lo mejor No haría mucha gracia Pero me dejó sacarlo Y lo saqué Y me llegó Una carta Del canal De Córdoba Diciendo Gracias por Que eres único Que se ha dado cuenta De esa cosa Pero Por poner ejemplos Más conocidos Hace poco Sabes que Este que sacó Pasó lo de Irene Montero Cuando le sacan Ella diciendo Que no había hablado De esto Nos puede hacer ahora Una valoración Sí Siempre van a poder Conocer mi opinión Así ha sido siempre Y así va a seguir siendo ¿Por qué no habló ayer? Entonces la verdad Como les digo Siempre me van a tener disponible Fueron hasta cinco veces Las que la portavoz Me van a tener siempre A disposición Para conocer mi opinión Y además Para seguir trabajando En el gobierno de coalición Ayer le pidieron la opinión Y no la dio Como les digo Siempre me van a tener disponible Para conocer mi opinión Y aquí se la estoy dando Y aquí se la estoy dando Es mentira No estaba dando ninguna opinión Pero bueno Es mentira Y yo digo ¿Puedo ver esa imagen? Conocer mi opinión Así ha sido siempre Y así va a seguir siendo Creo que Los hechos Que hemos visto Son insoportables Son tremendamente dolorosos Y por tanto Tiene que esclarecerse Lo que ha ocurrido A través de una investigación Independiente Y creo que además Deberíamos utilizar Nuestros servicios consulares Para poder dar apoyo A las familias De los fallecidos Estoy convencido Que Carlos Alsina No lo sabía No creo que sea tan imbécil De que le pasen Lo que pasa es que Le pasen el audio Y en vez de decir Oye ¿Puedo verlo completo? Se lanzó a comentarlo Decir Mira está Huyendo Ponemos un ejemplo De otro extremo Me acuerdo una vez Que se cogió Una palabra Que ha dicho Abascal Que era Que había un chat Donde unos militares Decían Hay que fusilar A no sé cuántos rojos Tal Y en otro momento Decía Esta gente Son de los nuestros Se trata de un manifiesto Es sí Una manifestación En favor de la unidad Nacional de España Y como tal Por supuesto Que es nuestra gente Olona se refería A solo los nuestros A los militares Que habían hecho un manifiesto A favor de la unidad De España Etcétera Y de la constitución Y algunos Terturianos Se lanzaron diciendo No, no Dice son los nuestros Ha dicho que son los nuestros Los militares Que quieren fusilar A 26 millones de rojos Y no un chat De unos militares retirados En el que por cierto Jamás he participado Ya es tan evidente Que nosotros rechazamos eso Cuando es de un cargo público Pero cuando un señor Viene aquí a decirme No, no Yo no abandero esto Después de haber dicho Estos son de los nuestros Los que dicen Que hay que fusilar A 26 millones de españoles Estos son de los nuestros Oh Ha dicho que son de los nuestros Los que quieren fusilar Tal, tal, tal Y fíjate ahí Ferreira se dio cuenta Escuchamos a Macarena Olona Intentando también Navegar en esa línea De no crítico Pero Macarena Olona No se refería al chat Fernando Se refería a la carta Ya parece que es diferente Podré hablar No sé qué interés hay En que yo no pueda Decir lo que yo quiero decir Fernando, es muy sencillo Macarena Olona Cuando dice son los nuestros No habla del chat Habla de la carta No sé muy bien Qué objeto tiene esto Pero en fin Si quieres defender esa posición Este tipo de trucos Que es altamente fácil De detectar en redes sociales Yo no sé Qué más tiene que pasar Para que si tú presentas Un programa Seas un poco receloso En todo O sea Si a mí mañana me dicen Uy, uy, uy Yo qué sé Irene Montero ha defendido A la pederastia Otro ejemplo de manipulación Y yo ya Espera Espera Qué contexto es ese O sea No te largues a decirlo Porque dices Ya solo he hecho Me lleva a desconfiar Uy, uy Yo qué sé Podemos que me dicen Yo qué sé Fijo Ha salido Defendiendo el narcotráfico Vamos a ver Digo Dame el contexto Porque Y me sorprende Y en este caso Me sorprende Que Juanma Castellano diga Seguro que ha dicho eso ¿Sabes qué pasa? Que me parece que Sacrifican O tiran paladas de mierda Sobre su credibilidad Ciertos periodistas O tertulianos Por unos minutos De fama Por unos segundos De gloria Hablando De algo Cuando realmente Es muy fácil Como dices En redes sociales Que 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 te den la vuelta Y que te enseñen Que no Pero ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a tus Acólitos más acérrimos Aquellas personas Con la ideología Metida en el cerebro Con cremalleras Esa gente Va a decir Oh, mira lo que ha dicho Ah, pues tal Y no va a haber otra cosa Va a haber mucha gente Frank, que no va a haber Lo que han dicho en redes sociales Que se va a quedar con esa idea Y ya han visto a esa persona Defender esa idea Y decir Joder, el que dijo Que Irene Montero Era pederasta Madre mía Pues este tío Ah, este tío Dice cosas interesantes Y a lo mejor no ve las redes sociales Es decir Como te digo Se echan unas paladas de mierda Sobre su credibilidad A costa de Otro beneficio Que obtienen Que es como más Visibilidad Es lamentable Pero es así Es así ¿Qué tiene que pasar? Pues Fran Esto es como el fútbol Hay bar Hay 200.000 cámaras Pero todavía hay jugadores Que se tiran Fingen y se empiezan a tapar la cara Y empiezan a lloriquear Pues no sé qué tiene que pasar La verdad Pero cada día Que pasa Y cuantos más medios Hay para poder detectarlo Más ridículo Y más parece Que se intentan reír De nosotros Porque una cosa Es que te manipulen Que lo hacen todos Pero cuando lo hacen A tu cara Y llamándote gilipollas Directamente Entonces ya Cabrea Si tú eres Juan Macastar Si tú eres Alcalá Quieres que ante una cosa así Tienes que decir Perdonen Me ha engañado mi redactor Pero lo he despedido O lo he hecho yo mismo Y entonces Tengo que ser despedido yo Quiero decir Si no lo has hecho tú mismo Que no lo sé Pide perdón Sin decir nada más Perdón Me he equivocado Ha sido un error Ha sido un error Me he equivocado Y como soy el responsable Me he equivocado yo Evidentemente es alguien detrás Que me ha hecho la pieza ¿Vale? Pero me he equivocado Ya está Te voy a decir una cosa Incluso No sé si el que estaba detrás La intención que tenía Era la de La de poner A parir a Luis Enrique Para dejarle Para humillarle Y nada Sino que simplemente Consideraba que quedaba Más gracioso Empastado así Sinceramente lo pienso Sinceramente lo pienso Sinceramente lo pienso ¡Gracias!